Gloria a Dios. Salmos 51 y voy a estar destacando el capítulo 6. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios desea que nosotros seamos sinceros, sin engaño desde lo interior de nuestro ser. La palabra verdad quiere decir lealtad, fidelidad e integridad. Todo debe ser desde adentro, en lo íntimo y en lo secreto. Gloria a Dios. Señor mío, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Ayúdanos a Dios mío para andar en verdad y darnos sabiduría en el nombre de Jesús.